Aquí nos encontramos en uno de los sectores más gustados de esta actividad en honor a San Isidro el Labrador donde vemos que por un mago de 1500 colones se nos entrega a quienes ingresamos aquí una de estas tapitas con 5 granitos de café pintados en color dorado Acá tenemos los jueces de esta actividad Uno pues tiene derecho a cantar cada uno de los productos que de aquí se ofrecen Ya tenemos picadillo de albacache, picadillo de papa, estos son del sector de Candelaria y picadillo de palo papaya Por otra parte tenemos acá el picadillo de papa del sector San Jerónimo ¿Es el mismo los dos? ¿Es el mismo sector? Ok Tenemos el picadillo de papa del sector San Jerónimo Acá tenemos picadillo de albacache, picadillo de papa del sector San Juanillo y es denominado picadillo de novios Acá tenemos a las señoras que aquí están dando las degustaciones Acá tenemos también parte de la colación que tiene estas mesas donde se está dando el producto Tenemos acá el picadillo de albacache, el picadillo de papa del sector del Centro Naranjo y el picadillo de palo papaya Cada una de las mesas pues tiene este pequeño alcancía donde una vez que uno cata el producto pues tiene el derecho a emitir el voto depositando algunos de estos pequeños granitos de café como mencioné anteriormente pintados de dorado indicando que uno da el voto a ese picadillo Entonces resumiendo, se ingresa acá por un pago de 1500 colones Uno tiene derecho a pasar por las mesas de los diferentes sectores donde las señoras, las personas también los seis señores pues le dan a uno diferentes tipos de picadillo para que uno los pueda acatar para que uno los pueda aprobar y en base al criterio y al gusto de cada persona pues tiene derecho a emitir su voto y en favor de cada uno de estos con el fin de que estos votos se adjunten a los votos emitidos por los jueces y puedan definir pues cual es el ganador de este concurso de picadillo Naranjo Entonces vemos acá la afluencia de personas que si vienen a este punto como digo es uno de los puntos más gustados dado que se puede votar por estos ricos picadillos diferentes sectores y diferentes lugares Entonces pues vamos a emitir mis votos con respecto a los gustos que ya tuve la dicha de probar Entonces vamos a Bueno vamos a depositar Ya deposito dos votos cada uno tiene derecho a como dije a cinco granitos de estos Y por acá ya deposito dos de mis votos Vimos para el picadillo de la cancha de candelaria También También De estos pues tenía este picadillo de papas de sadarónimo pues también Y así uno de mis votos Y pues es algo diferente algo menos donde no solamente este pues se nombra un jurado calificador Sino que pues cada persona también tenemos derecho pues tanto a probar como a votar por lo que nos ha gustado Entonces ya he emitido mis cinco votos y pues como les digo invitados a que hayan venido acá a disfrutar Esperemos que todos los que hayan estado por aquí pues hayan podido Pues hayan podido dar sus criterios, dar su votación Y probar de estas delicias que están ofreciéndose acá en esta zona de la grota de Narao Continuamos acá En la zona de los picadillos por así decirlo Donde pues vemos la influencia de personas cada vez que se va incrementando Para probar estas delicias y para poder dar su voto por estos diferentes tipos de picadillos que aquí se ofrece Entonces abandonamos esta zona, bueno con una toma de todas las personas que aquí se encuentran elaborando Conciendo estas delicias Y que definitivamente lo hacen con mucho amor para la comunidad y para colaborar con la parroquia de Narao Agradecer a quienes tomaron la iniciativa de organizar pues esta actividad de este modo Porque nos hace sentir pues parte del evento y no solamente como observadores Entonces abandonamos la zona de picadillos Y nos reintegramos nuevamente acá a la zona de la grota de Narao Acá tenemos a personas de todo tipo de toda edad, con sus mascotas Y vemos como la actividad pues tiene buena aceptación por parte del público que por acá pasamos Y reiterarles pues que la organización pues es bastante buena Hay bastante variedad Podemos encontrar diferentes tipos de alimentos Aquí nuevamente en la zona de los granizados Junto a la grota de la grota de la grota de la grota de los bordes Acá en Narao Tenemos acá a la venta como vemos aguacates también Y diferentes comidas Acá vemos que también están vendiendo a parte del pan casero Y aquí tenemos fresquillos Y diferentes productos para el delito de todas las personas Por acá ven aquí hay más dos niños que tienen con sus mascotas también Probablemente ya pasaron a poder ser todo de la bendición De ir con sus mascotas Y aquí están dando las manos ahí va a ser el concurso de pica de leña Ya se pueden montar por acá Y para mujeres y para hombres también dos mil colones Y aquí están dando las manos ahí va a ser el concurso de pica de leña Y aquí tenemos también el consular todo el salchicha